Bueno, vamos a hablar de este argentino Federico Továrez, que está desaparecido en México. Él es chef, tiene 37 años, hace 5 años que trabaja como chef allí en México. La última vez que fue visto fue el miércoles 5 de junio pasado cuando estaba manejando su camioneta. Reiteramos entonces, esta es la foto de Federico Továrez, visto por última vez el miércoles 5 de junio pasado en Guadalajara. Toda su familia está, la verdad que bastante angustiada y desesperada para tratar de dar con él. Hacía 5 años que estaba trabajando en la ciudad de Jalisco como chef y no se conoce ningún dato de él desde el 5 de junio pasado. ¡Gracias!